En el mes de marzo del año en curso se suscitó un robo con violencia a una cadena comercial. Entonces, el Ministerio Público solicitó el apoyo de la unidad de investigación policial a la que pertenezco. Comencé con mis entrevistas a las víctimas, que son las trabajadoras del lugar. Ya me mencionaron en sus entrevistas que la persona que les había robado era una persona joven. Para ello utilizó un cuchillo. Luego realizó el aseguramiento de las cámaras del interior del negocio. Observamos que primeramente pasa un perro y atrás de él entra una persona al establecimiento. Esta persona es la misma que describieron las víctimas. Cuando esta persona está realizando el robo, se ve que el perro que había pasado primeramente se regresa. Y empieza a observar por los vitrales. Y luego ya esta persona, al terminar el robo, sale corriendo y el perro tras de él. Esto fue lo que a mí me dio la pauta de deducir que podía haber un vínculo de amo y mascota. Pensé que podría darme la pista para poder ver con esta persona. Me aboco a trazar una ruta de escape que pudiera haber tomado este sujeto junto con el perro. Tuve que recorrer las calles a pie. En un cruce de calles se encontraban unas tapias. A las afueras de estas tapias se encontraba una prenda. Era una sudadera. Correspondía con todas las características que portaba esta persona que cometió el robo. Entonces recorrimos más allá calle por calle. Y es cuando vamos pasando por cierta calle. Y dentro de un domicilio encontramos un perro. Este perro me llamó mucho la atención porque coincidía con el color, los lunares. Lo fotografiamos para que nuestro departamento de análisis táctico nos hiciera una comparativa. Con el perro que sale en el video me dice que sí corresponde. Al color, la raza y los lunares que trae el can. Yo lo que quería era ver y corroborar la información que me daban los vecinos. De que en efecto este hombre era el dueño de esta mascota. Localizaron información valiosa donde esta persona está con el perro exhibiéndolo en dicha red social. Ya con esta información pues ya le puse a disposición mi carpeta de investigación al Ministerio Público. El Ministerio Público logró acreditarle el hecho y al día de hoy pues esta persona fue puesta en prisión preventiva. Pues yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo especial, a la unidad de investigación policial. Y pues la verdad, pues tienes que ser apasionado para estar en este grupo. En la investigación tienes que ser muy metódico, muy analítico. Entonces hasta ver el mínimo detalle. Somos policías bastante capacitados, profesionales para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Somos de las pocas policías que realizan este trabajo, facultados por el Ministerio Público. Pues es una gran satisfacción haber podido haber hecho justicia a estas víctimas. en cuestión al delito que se investigó, al hecho que ellos fueron víctimas de esta persona. Chihuahua, capital de trabajo y resultados. Gobierno Municipal.